Ay, que lindo el día de hoy Adi Junior, ¿te gusta la nueva ropita que acabamos de sacar en el video anterior de Pixagay? ¿En serio? Ay, que bonito Ay, miren, me encontré un conchudo Ale, ¿cómo estás? Ay, ¿me quieres acompañar el día de hoy a grabar un video? ¿Sí? Yeah, que genial Vamos, vamos, vamos A la una A las dos Y a las tres ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuevo al canal Y bienvenidos a un nuevo video Aquí en el mundo de P.K.X.D. ¡Sí! Y chicos, el día de hoy estoy muy contento Porque vamos a dejar un reto de 1500 likes Y no se olviden que mañana voy a dar el nombre del ganador del sorteo del mes de junio Y chicos, chicos, les quería contar Porque justamente ahorita se acaba de actualizar el mundo de P.K.X.D. Y acaban de implementar algo muy genial Miren, tenemos un buzón Y un arbolito al costado de nuestras casas Pero dice Jan Odi, eso todo el mundo lo tiene Bueno, el buzón es nuevo Pero el árbol hay en todos lados No chicos, a partir del día de hoy El arbolito y el buzón Van a ser personalizables para todo el mundo Aquí en P.K.X.D. ¡Sí! Me encanta, me encanta Miren, chicos Vamos a entrar a la casa Vamos a entrar a la casa A ver Oye, ¿tú quién eres? ¿Qué haces en mi casa? Oye, me caso Ay, no me hace caso, chicos Oye, con chudas Me caso, te estoy hablando ¿Tú quién eres? ¿Tú eres? ¿Yasmil? Oye, ¿qué haces en mi casa? Me está invadiendo, chicos Bueno, todo el mundo Pero a ti te vi primero ¿Qué haces aquí? Oye Ay, no me hace caso, chicos Bueno, no importa, chicos El día de hoy les voy a enseñar La nueva actualización, chicos Uy, miren Aquí también Pablo ha hecho el truco del Pixaguy Tiene la ropita del Pixaguy Pablo, chicos ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ahora sí, chicos Vamos a ver Entramos al menú para editar la casa Y nos vamos a la edición exterior ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo? Nos vamos a la edición exterior de la casa Y miren, chicos Tenemos la nueva opción de cartelitos Aquí estoy, miren, chicos Podemos poner un cartelito Como de una nave espacial, chicos ¡Nos vamos al espacio! Lo voy a poner aquí Me encanta, me encanta Pero también me dijeron que había la opción Aquí está, chicos El buzón Y el arbolito Miren, podemos poner un dragón ¡Hala! ¡Qué genial! Pero no lo puedo comprar No me alcanzan las gemas Así que voy a poner Este buzón de color azulito ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Y también podemos personalizar El arbolito, chicos Miren, miren ¡Qué bonito el arbolito! Voy a poner Este de aquí Ay, no, este de aquí Voy a poner yo Este de aquí Porque me gusta bastante A ver, vamos a ver, chicos Vamos afuera, vamos afuera Para ver cómo se ve esto A ver Vamos a llamar primero A la chica ¿Dónde está la chica que estaba adentro? ¡Jasmin! ¿Estás ahí? ¡Jasmin! ¿Dónde estás? ¡Jasmin! ¡Jasmin! ¡Ay! ¡Ya te estoy escuchando! ¡Ah! ¡Aquí estás! ¡Ven, sígueme! ¡Sígueme! ¡Oye! ¡Sígueme! ¡Ay! ¡Cómo me vas a renegar! ¡Ven, sígueme! ¿Dónde estás? Ven, ven, ven Sal afuera, sal afuera Mira ¿Te gusta el nuevo arbolito? Y mi nuevo buzón Y mi nuevo cartel ¡Miren, chicos! ¡Qué bonito! ¿Tú qué me enseñaste? ¿Vil, te gusta? Sí Está bonito A mí también me encanta Miren, chicos Cómo da giros Esta nave espacial Está loca A ver Aquí tenemos el buzón Ay, todavía no me ha llegado correo No me ha llegado correo Porque nadie me quiere Oye, ¿este arbolito se puede trepar? ¡Ay! ¡Lo quiero trepar! ¡Salta, salta! Ay, no se puede Pero bueno, chicos Ustedes, díganme ¿Les gusta la nueva actualización Que está viendo Aquí en el mundo de PKXE? ¿A ti te gusta, Yasmil? Sí Está muy bonita A ver ¿Quieres hacer una pequeña carrera conmigo? Vamos a ver, chicos Nunca hemos hecho una carrera con Yasmil Porque ella es la nueva vecina del canal Así que, Yasmil ¿Quieres acompañarme a hacer una Crazy Ram? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre! Que la última ¿Qué cuento? Que el último Que el último Es una canchita podrida ¡Corre todos! ¡Corre, Yasmil! Que viene la estampida Atrás de nosotros ¡Corre, corre, corre, corre! Y bueno, chicos Parece que yo gané La primera carrera A ver ¿Quién es el último? ¿Quién es el último? Ay, ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? No llega todavía No llega No llega todavía, chicos ¡Yasmil en la canchita podrida! Bueno, Yasmil Creo que ha muerto, chicos ¡Se nos fue Yasmil! ¡No, Yasmil! Todos en el chat Por Yasmil A ver, chicos Vamos de rápido, rápido, rápido Vamos a hacer la carrera Con todos los conchudos Que han venido A la Crazy Ram ¡Alo! ¡Somos un montón! A ver, chicos Corran Porque el primero que llega Es el que tiene La mejor casita decorada De todo el mundo Vamos Faltan 6 segundos ¡Faltan 6 segundos! Ay, chicos Aquí está Invictor Invictor Yo soy suscriptor Vamos Rápido 3, 2, 1 ¡Go, chicos! ¡Corran! Que ya comenzó la carrera Vamos, chicos A ver Todo el mundo, chicos Canchita loca En los comentarios Para que me dé velocidad, chicos ¡Me están ganando! ¿Por qué no comentan Canchita loca, chicos? ¡Je, je, je, je! Vamos Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Ay, sí puedo Yo sí puedo Ay, estoy gordo Estoy gordo Je, je, je No puedo correr rápido Chicos Cometen canchita loca Para poder agarrar velocidad Aquí, por aquí, por aquí Vamos, vamos Ay, nos están ganando Nos están ganando ¡No! Vamos rápido ¿Por qué me están? Ay, no, Pablo Tiene pución de salto ¡Es un tramposo, Pablo! ¿Por qué, Pablo? Eres un tramposo Ay, vamos rápido Vamos rápido Por aquí ¡No! ¡Era por allá! ¡Je, je, je! Lo agarraron a la primera ¡No, Pablo! ¡Uy! ¡No, no, no! Creo que está bien ¡Uy! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! ¡Ay! ¡Casi me caigo! ¡Vamos! ¡No! Lo agarró de nuevo primero Pablo Guadalupe ¡No! Raúl! Chao, 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 chao! ¡No! ¡No! Chao, chao, chao! Gracias por ver el video.